Música Todo tiende a que la agricultura pues tiene un buen futuro. También la agricultura es como, es potencialmente apta para crecer y para ser un medio para sacar a la pobreza a las mujeres. Y gracias a Dios ahorita estoy trabajando con el siembro de tomate. Ya tengo como 5 a 6 cosechas. Sí hay problemas, a veces se mueren los tomates. Fíjense que sí se quema, pero hay que sembrar otra vez. Antes no tenía capital, pero gracias a Dios me dieron el puento de amistad. Me apoyó del capital porque si no hay capital no se puede trabajar. Con capital sí se puede trabajar. Música De igual forma el proyecto agrícola tiene los dos componentes. Tenemos el crédito agrícola y del lado técnico tenemos un grupo de agrónomos que lo que básicamente hacen es asistir técnicamente en campo a las clientes. Nos ha ayudado a romper mucho el paradigma de la cultura machista. Y ahora con las parcelas demostrativas ya tenemos pues un acercamiento mucho más familiar. Nos sentimos felices con puente de amistad porque nos ha apoyado bastante. Voy a dar a mis hijos lo que yo nunca pudo. Ajá, porque yo nunca pudo tener estudio, ni fui a la escuela, ni sé leer, ni sé escribir. Máximo ni sé hablar en español bien. Música Se nota cuando el equipo llega y puede bromear con ellas y puede convivir con ellas. Entonces creo que ha sido el logro más grande lograr esa confianza, romper el miedo de ellas de resistirse, participar con nosotros y ahora lograr que ellas vean los resultados diferentes y las mejores cosas que ellas pueden hacer si ellas adoptan estas prácticas. Música